Hola, quisiera empezar esta serie de tutoriales hablando del teclado extendido ya que lo estaré usando en todos los vídeos. Empezando en la sección inferior tengo la barra espaciadora, que es una tecla que se usa muy frecuentemente en Pro Tools. A la izquierda tengo tres teclas modificadoras que son Comando, Alt que también se conoce como Option y Control. Un poco más arriba tengo la tecla Shift que también se usa mucho. Más arriba tengo la tecla Tabulador. Aquí en la esquina superior izquierda tengo la tecla de Escape y en la franja superior están las teclas función F1 hasta F12. En la esquina superior derecha tengo la tecla Delete o Borrar. Un poco más abajo tengo la tecla de Retorno o Return y luego se repiten las teclas Shift y las tres modificadoras principales Comando, Alt y Control. Del lado derecho tenemos el teclado numérico y una de las teclas importantes es esta de aquí que se llama Enter. Hace algunas funciones diferentes a la de Return, se parecen, pero en Pro Tools son teclas diferentes. En el centro están todas las teclas del Key Command Focus que también se usan mucho en Pro Tools. Igual quiero regresar a mencionar estos tres botones de aquí. Si trabajas en una PC, la tecla de Comando en la Mac equivale a la tecla Control de PC. Alt sigue siendo la misma tecla en PC y la tecla Control de Mac es equivalente a la tecla de Windows en el teclado de PC. Como esta es una herramienta muy importante, la estaremos usando en todos los tutoriales y es importante familiarizarnos con estas teclas modificadoras.